Hace 29 años en Ayacucho nació un niño, fue creciendo, empezó a estudiar y se enfrentaba a una realidad que en estos momentos muchos de nuestros niños viven. El tener que estudiar sin luz, el tener que esperar que sean las 6 de la tarde, que oscurecía ya para acostarse y dejar de lado muchas posibilidades de desarrollo. ¿Por qué? Porque hay lugares de nuestro país que aún no tienen energía eléctrica. Hoy para nosotros es un orgullo presentar a un peruano que ha ganado premios importantísimos, uno de ellos de History Channel, para transformar el mundo. Y quiero darle la bienvenida a Hernán Asto, fundador de Alinti. Hernán, un placer tenerlo aquí y sobre todo con Alinti, esta propuesta que está cambiando la vida de muchos niños. Vamos a empezar un poco hablando de usted, de Ayacucho, de su Ayacucho querido. ¿Cómo eran esas noches cuando de repente tenía que estudiar o tenía que compartir con la familia? Primeramente, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes acá y compartirles. Era triste, ¿sabes? Bueno, pues, eran momentos donde ya era una costumbre, ya era una costumbre estar en casa. Llegaba a las seis de la tarde y teníamos que alumbrarnos con velas, con lámparas de querosene. Es más, aún recuerdo a mi madre una noche gritando así de impotencia, con un balde de agua y apagando el incendio que había provocado la vela, incendiándose el cuarto. O sea, aún recuerdo esos momentos tristes. O sea, era feo. Es feo. Es feo realmente vivir en esa situación. Y saber que en la actualidad, en el Perú, hay más de tres millones de personas que ahorita llega a las seis de la tarde y se van a ver obligados a prender su vela, a prender su fogata en la selva, a prender su mechero. O sea, es muy triste, es muy trágico. Es muy trágico. Mientras que aquí en la capital disfrutamos de todos los beneficios y encima nos quejamos, ¿no? Verdad. Bueno, y entonces usted fue creciendo. Sé que luego terminó la carrera de ingeniería civil. Y yo me imagino que mientras estudiaba decía, algo tengo que hacer, algo tengo que cambiar y transformar aquí. Sí, sí. Créeme que desde pequeño siempre tuve esa curiosidad de hacer cosas, de investigar. Hice algunos inventos también. ¿Así como cuáles primeros? Bueno, mi primer invento fue a los 11 años cuando, o sea, yo veía tantos problemas en mi familia. Una vez mi hermana, como cocinábamos con leñas en casa, no teníamos querosene o no teníamos gas, entonces mi hermana al sacar la olla se había quemado la mano. Entonces yo veía ese problema constante, que cada vez que sacabas algo, o sea, yo también me acuerdo que a veces cocinábamos y tenía con papelito o algo porque la fogata empieza a quemar todo y en eso mi hermana se quemó la mano, lo llevaron al hospital y tuvo un problemón. Entonces, a razón de eso yo dije, tengo que crear algo, o sea, tengo que hacer algo para que se solucione esto. Hice una sacadora de ollas que se adaptaba al tamaño de cualquier olla y algo así fácil, sencillo lo hice y lo llevé al profesor. Y al profesor le encantó, me puso 20, tal vez eso fue un motivo de, dije, no, lo que estoy haciendo está bien. Sí, o sea, exacto, sigo inventando cosas y así, hasta que ya en quinto año de secundaria descubrí una planta que tenía una fibra más fina que de la vicuña. Lo presenté al concurso de Fensit, logramos quedar primer puesto a nivel nacional. Eso tal vez fue otro motivo más para impulsarme a seguir estudiando el comportamiento de las plantas. ¿Y qué es lo que fue descubriendo respecto a lo que nos podían dar las plantas? Exacto, luz, energía. Gracias a ese estudio fui descubriendo, pues, de que las plantas, gracias a la fotosíntesis, liberan sustancias orgánicas que estas en contacto con microorganismos del suelo liberan electrones, ¿no? Para mí eso fue suficiente, dije, no, wow, o sea, tengo que crear algo que atrape esos electrones. ¿Y entonces? Entonces nació Alinti. Bueno, efectivamente, estamos aquí con Alinti, esta propuesta que realmente está revolucionando todo. Vamos a empezar despacito. Entonces, tenemos una planta, es una planta cualquiera, es una planta especial. Con Alinti trabajamos con tres plantas, son especiales, claro, se puede hacer también con otras plantas, pero sin embargo, como nuestro objetivo es producir más electricidad, utilizamos estas plantas. Muy bien, entonces el proceso es de sembrarlas como cualquier otra, en una maceta. Exacto, en una maceta. Ahí va la semilla, esta plantita se ría con mucho cariño, empieza a crecer, empieza a crecer, y de pronto, ¿qué pasa? De pronto empieza a hacer la fotosíntesis, ¿no? Y empieza pues a, conjuntamente con microorganismos, a producir electrones, a medida que va desarrollándose. Entonces, como se ha creado una nanotecnología que está dentro, lo que hace es esta, es, a medida que va desarrollándose la planta, va capturando esos electrones. Los captura y los almacena en esa batería. En la batería que tenemos aquí. Exacto. Ahora, ¿esa batería puede producir ahorita luz? Exacto. ¿Así? Sí. En este momento en vivo, estamos en vivo. Exacto. Hernán, enséñeme cómo. Miren, es una batería, la estamos viendo. Ahí está enchufando como si fuera un teléfono. Ahí hay un interruptor. Sí, sí, exacto. Y está, ¿verdad? Entonces, ahorita, estamos. Está la luz. ¿Y cuánto puede durar este foco? Toda una noche. Es que realmente es increíble. O sea, uno lo ve acá y es una solución impresionante, sobre todo para tanta gente que lo necesita. Este proyecto de Aliti, que ya es una realidad, ganó el premio de History Channel. ¿No es así? Sí, el año pasado logró el premio de History en una idea para cambiar la historia. O sea, contribuir al ahorro de la energía. Sí, por favor. Sí, exacto. El año pasado, gracias al voto de cada uno de ustedes, logramos ser la idea para cambiar la historia. Y además, hubo muchos participantes de diversos países que presentaban proyectos también muy interesantes y esta propuesta de Aliti, pues, se llevó en primer lugar por la innovación, por la propuesta, pero también por la posibilidad de cambio y de transformación a tanta gente. Exacto, o sea, nos presentamos más de 7000 proyectos, de los cuales, pues, gracias a los votos, Aliti batió récord en votaciones, fue el proyecto más votado a nivel mundial y obtuvo premios. En estos momentos, ¿hay algún lugar donde se puedan, se estén beneficiando de esta propuesta? Eso tal vez es lo que me llena de satisfacción. La razón del por qué existe Aliti creo que se puede explicar con los beneficios que se está obteniendo ahora en una comunidad de Carapongua, acá en Lima. Imagínate que se te acerque un niño y que te diga, me gusta hacer mis tareas con Aliti, o que otro niño te diga que con Aliti ya no puede hacer ese esfuerzo sus ojos, que como lo hacía con la vela, sus ojos se enrojecían y hacían esfuerzo y ahora con Aliti ya no. O que una madre venga y te diga que con Aliti ya no respiran el humo de las velas y que es algo increíble que las plantitas den luz. Eso tal vez a nosotros nos impulsa a seguir adelante. Son 250 personas que se benefician de Aliti en Carapongo y eso para mí es un paso gigante. Ahora, ustedes hacen todo, es decir, también este recipiente que contiene la planta. Exacto. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto más o menos se demoran en fabricar cada una de estas plantas que nos dan no solamente buen aire, sino que también nos dan ahora luz? ¿Cómo es el proceso de elaboración? Exacto. Primeramente explicarles que las arcillas no están en vano. Las arcillas cumplen un papel fundamental en Aliti. Por ejemplo, todos los microorganismos, para que se desarrollen muchísimo mejor o se desarrollen lo normal, necesitan estar en su hábitat natural. Entonces, lo que nosotros hicimos, pruebas, ensayos, errores y todo ese proceso, gracias a la arcilla, nosotros podemos decirle al mundo, ¿no? De que tenemos la solución para que las bacterias o los microorganismos se sientan como en casa. Acondicionamos su ambiente. En otras palabras, los microorganismos creen que están en su hábitat natural, gracias al enfriamiento del recipiente de arcilla. Y bueno, además que la arcilla es tan importante, bueno, en Ayacucho también. Exacto, en Ayacucho. No, hablar de nuestra artesanía y desde aquí un saludo enorme a todos nuestros maestros grandes, maestros artesanos que a través de la arcilla nos hablan del Perú. La artesanía está presente, pues, totalmente en Ayacucho. Sí, 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 bastante. ¿Y por qué no aprovechar eso? Eso fue nuestra razón para hacer los experimentos que se hizo y los resultados son muy buenos, de verdad, muy buenos. Entonces, ¿esta maceta sí es de plástico? ¿Dónde está la planta? No. No, tampoco. No se utiliza aquí. Solamente la microcelda se utiliza de plástico. Perfecto. Sobre todo porque tienen que ser más finas y las arcillas no sirven para eso. Entonces, la arcilla es hueca y acá va la... Exacto, la microcelda, que es de plástico, donde está la tecnología que se encarga de capturar esos electrones. Es toda una tecnología que se hizo, pero los resultados son muy asombrosos. ¿Y qué más tenemos por allá? Exacto, justamente. Pero no solamente es eso con Alinti, sino con Alinti lo que se hizo es crear un sistema híbrido, aprovechar también la energía solar, ya que estas plantitas siempre tienen que estar con el sol para hacer la fotosíntesis. Entonces dijimos, ¿por qué no aprovechamos también la energía y hacemos más potente? Hacemos un sistema híbrido. Pero no solamente eso, sino que también descubrimos con los ensayos que todas las placas presentan un problema del sobrecalentamiento. A medida que las placas se van sobrecalentándose en la hora punta, cuando le llegan los rayos del sol, se podría decir así, a ciencia cierta, que disminuye su potencia energética. Es demasiado. Exacto. Exacto. Entonces, como disminuye, lo que nosotros teníamos que hacer es solucionar ese problema. Y lo hicimos con la arcilla. Cuando están incrustados con la arcilla y como el clima es frío, es templado, lo que hace es reducir el sobrecalentamiento. Entonces ya no baja la potencia. En otras palabras, con pequeñas placas estamos obteniendo buena energía eléctrica. No necesitamos todavía tener grandes placas para producir buena cantidad de energía eléctrica. Y cada uno de los beneficiarios tiene un Alinti en su casa. Exacto. Es algo increíble. Y también pueden cargar un teléfono celular. Exacto. Cargan sus celulares, encienden su foquito. Esta es la versión 2 de Alinti. Estaba viendo ahí la versión 1 de Alinti, las versiones más grandes. Las versiones más grandes te producen más energía. El punto es que no son portátiles. Este sí es portátil, es más pequeño. La gente lo puede llevar en el campo a pastear sus animalitos y poder llevar su Alinti, cargar su celular y estar conectados con el mundo. ¿Y también tiene que tener un cuidado especial la planta? Sí. Sí. Exacto. Tiene que tener un cuidado especial. Sí, exacto. Tiene que regalo cada 5 días o cada 6 días, nada más. Ahora, Hernán, ¿estos Alintis uno los puede adquirir y los puede llevar a su casa? ¿O todavía, primero, hay que esperar que haga toda esta función social que están haciendo ustedes? De verdad, gracias por la pregunta. Para responderte, primero me gustaría explicarte un poco del por qué las personas deberían tenerlo en sus casas. Estas plantas son muy buenas absorbiendo sustancias tóxicas como el benzeno, el amoníaco y otras sustancias perjudiciales para la salud. En otras palabras, con Alinti, en casa o en la sala o en la oficina, estamos respirando oxígeno, estamos limpiando esas sustancias contaminantes. Porque estas, pues, según la ciencia, han sido estudiadas y catalogadas como las 5 mejores plantas a nivel mundial, limpiando sustancias cancerígenas y otras sustancias más. O sea, es súper buena. O sea, este es un motivo para que las personas puedan tener a Alinti en casa. Pero no solamente eso, sino también ahorro energético. Pero aún todavía no están disponibles para las personas. O sea, tengo que esperar un poco. Sí, un poquito más. Un poquito más. Ahorita, nuestra razón, nuestro motivo son la gente que no tiene electricidad. Estamos trabajando en ello. Estamos haciendo sus validaciones científicas. A cargo de la Universidad ESAN, que nos está ayudando un montón en la validación científica. Estamos incubados en Innovesan. La Politécnica de Madrid nos ayuda un montón con lo que es la validación científica. Porque antes de llegar a la casa de las personas, el producto tiene que estar 100% validado. Y de eso estamos nosotros seguros. Las validaciones ahorita son positivas. Estamos felices. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Alinti empezó en un papel como un proyecto hasta hoy? ¡Guau! Créeme que años. Años. A base de muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. ¡Guau! O sea, si te contara, son procesos que he pasado. O sea, yo vengo de una familia triste, de una familia de escasos recursos. De una familia que ha sido bien golpeada por el terrorismo y todo. O sea, pero que sin embargo, estos no fueron motivos para no superarme. Han pasado años. O sea, años de lucha, de perseverancia, de creer, de creer en tus sueños, de creer en tus ideas, de creer de que esto sí va a ser posible, de que sí, esto sí va a funcionar. Muy aparte de que tus amigos o la gente te digan, no va a funcionar, o deja de hacer esto, dedícate a hacer otras cosas. Ahora todos útiles, ¿no? Es lo que siempre escuchamos. Hernán, ¿qué sintió usted la primera vez que vio a un niño que evocó su niñez emocionado, o con esa sonrisa única que tienen los niños, cuando pudo leer o hacer sus tareas con Alinti? ¿Alegría? Sí. Agradecimiento. Agradecimiento de que este producto funcione, de que este producto pueda beneficiar a ese niño, o a esa madre, o a esa niña, o a todos. Sientes, pero, una alegría tremenda de que hace un par de años era una idea, como dices, en papel, en dibujos, en estudio, en leer, y que ahora sea una realidad, una realidad que gusta a mucha gente. Y si las personas quieren conocer un poco más del proyecto, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden contactarse con usted a través de las redes? ¿Cómo pueden hacer? Sí, a través de las redes me pueden buscar como Hernán Asto, en las redes sociales, y también en mi fanpage como Alinti. Ahí estamos ahí siempre soltando las noticias de Alinti, los premios de Alinti, los beneficios que está obteniendo Alinti con la gente, la calidad de vida que estamos dándole a las personas, y eso, te juro que Alinti lo que necesita es eso, que las autoridades se intericen en esto. O sea, se den cuenta las autoridades que ahorita va a llegar a las 6 de la tarde y los niños se van a ver obligados a prender su vela, su mechero. Cuando hay una tecnología como esta y que el Estado se puede interesar, es portátil y puede entregarles esta tecnología y darles calidad de vida. Juro que yo daría todo. Es algo increíble, mira, que un señor de Aguajún, seguramente en algún momento me va a ver, que no tiene luz para nada en la selva, se haya enterado de Alinti, haya buscado un teléfono público, haya buscado mi número no sé cómo, y me haya llamado y me diga, por favor, necesitamos Alinti. Y que yo, en mi impotencia, decirle, ahorita no puedo porque no tengo dinero. O sea, pero qué bueno sería cuando yo le hubiese dicho, ya está bien, te vamos a llevar Alinti. Así va a ser Hernán. Mire, las cosas van sucediendo siempre por algo, y usted sabe que nosotros somos aquí, el canal que llega a todo el territorio nacional, nos están viendo en toda la costa, en toda la sierra y en toda la selva, pero además que también nuestras autoridades nos están escuchando, y va a ver que por algo usted llegó hoy aquí a las 6 para hablar de Alinti. Yo quiero cerrar con esta pregunta. ¿Qué dice su familia de usted ahora? ¿Cómo se siente? O sea, mi mami, mis hermanas. ¿Cómo se llama su mamá? Benedicta Cabezas. Un beso para usted. Le amo con todo mi alma a mi mamá. Es mi motivo, mi razón. Es todo. Es todo. Mi mamá, mi familia, mis hermanos. Ellos se sienten muy agradecidos, muy... Muy... Orgullosos. Orgullosos. Tal vez Alinti nos ha unido más. Exacto. Es algo increíble que mis sobrinos ya copien ese ejemplo y se interesen en investigar más, se saquen buenas notas. Claro, porque también quieren ser como el tío. Hernán, yo le agradezco su visita. Estamos muy orgullosos de usted. Gracias por entregarnos esperanza y sobre todo que a pesar de los problemas y las situaciones tan terribles que usted ha vivido, usted sigue con esa sonrisa. Nos ha traído Alinti. Y esto recién está empezando. Es un orgullo no solamente para su familia, sino para cada uno de nosotros. Y va a ver que a partir de mañana ese teléfono no va a parar de sonar y que nuestras autoridades también entenderán de la importancia de apoyarlo con Alinti. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. No se preocupe, así será. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Hernán Astos. fundador de Alinti, ganador de importantes premios y uno de ellos de History Channel.